Gracias, gracias los hermanos que estuvieron llevando al pueblo la adoración a Dios, como nos eleva el corazón de llevar la alabanza. Quizás nosotros no tengamos tan buenas voces, pero nos impulsa a adorarle cada día, ¿no es cierto? Y que no sea un impulso de un momento, solamente estando en la reunión, que en nuestro hogar también sintamos eso, haciendo nuestras tareas, preparando a los niños, preparándonos para ir a trabajar también, que haya alabanza en nuestra boca, porque Él merece nuestra alabanza, Él la merece. Gloria a Dios. Qué bendición que puedan estar juntos, bien oramos por aquellos que no pudieron llegar por diferentes problemas, pero si están en sus hogares escuchando, sepan que aquí hay un pueblo que está orando por ustedes. Sea lo que fuera que está pasando, sea la necesidad que tenga, hay un pueblo que los apoya en oración y que está pidiendo al Padre que su bendición esté sobre sus vidas. Los bendecimos. Gloria a Dios. Bien, yo quisiera compartir con ustedes una porción de la palabra que se encuentra en Lucas 15. Es conocida, es muy conocida. A veces de tanto que la conocemos no escudriñamos mucho, no vamos más a lo profundo de lo que nos quiere hablar. Pero vamos a tratar en el día de hoy de hacer, de buscar algunos detalles que quizás puedan sernos de bendición a nuestras vidas. Para mí lo fue, para mí lo es. Cada día, mire, hace 40 años que lo leo y me sigue bendiciendo, y me sigue fortaleciendo, y me sigue enseñando. Que nunca, ninguno de nosotros, pierda esa esencia o ese ser de ser enseñable. Nunca piense que ya sabe todo. No, vamos nunca a saber todo. El único que todo lo sabe es el Señor. El único que tiene toda la sabiduría es Él, todo el poder, todas las gracias está en Él. Nosotros siempre estamos necesitando que Él nos enseñe. Y en cada circunstancia de nuestra vida, porque a veces algunos detalles parece que los tenemos superados, y se nos presenta una circunstancia que de repente decimos, ay, pero esto no era tan así. Seguimos aprendiendo que tengamos 20, 30, 40, 50, 80, 90, los que llegan, gloria a Dios, y nosotros siempre seguimos aprendiendo del Maestro, porque Él sí es Maestro. En todas las materias, es un decano en todas las materias, así que de Él tenemos para aprender. Y hoy en la tarde, yo estaba meditando un detalle, que quizás en este tiempo es más notorio, porque después de haber estado encerrados tanto tiempo y volver, tratar de volver a nuestra normalidad, nos cuesta un poco, nos cuesta un poco, y uno lo ve en las escuelas, lo ve en las iglesias, a veces los bancos quizás no están todos llenos, y decimos, pero ¿dónde está toda esa gente? ¿Dónde está? Y a mí me tocaba más de cerca porque nosotros nacimos en una campaña, y fuimos siempre de campaña, seguimos trabajando, colaboramos en todas las que se hacían, entonces nosotros veníamos la gente levantar la mano y pasar al frente y aceptar al Señor. Mira, miles y miles. ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde está? ¿Por qué? A veces dicen, pero ¿qué pasó? ¿No lo supieron retener? ¿No le supieron enseñar? Mire, el ser humano es bastante complicado. A veces esa euforia, esa alegría, y pasamos y parece que somos las personas más espirituales, y de repente cuando empiezan a venir las pruebas, cuando vienen los problemas, ya un poco que nos vamos quedando, nos enfriamos, y a veces se enfría tanto uno que después no arranca. Y bueno, yo quería hoy compartir en Lucas 15, habla de tres historias, que son, van todas agarraditas de la mano, digo, todas agarraditas de la mano, porque usted se acuerda de la historia de la palabra de la oveja perdida, de la moneda perdida, y del hijo pródigo. Bueno, fíjense, primero dicen de la oveja perdida. Y yo antes de ir a la palabra quiero orar. Bendito seas. Señor, yo te alabo, glorifico tu nombre, te bendigo. Te doy gracias por ese amor que sobrepasa mi entendimiento y el entendimiento de cada uno de tus hijos. Gracias, Dios, porque eres tú el que pones en nuestro corazón la palabra para que la compartamos, para que podamos, Señor, escudriñarnos y sea de bendición para nuestras vidas. Dios, yo te ruego que salga de mi boca todo aquello que tú quieres, lo que pusiste antes en mi corazón, pero que salga solamente aquello que tú quieres hablar a tu pueblo. Tú tienes el trato personal con cada uno. Oh, Dios, habla a sus corazones. Ayúdame, Señor, a ser fiel vocera de lo que tú me dices. Gracias, Dios, porque creo, creo que lo haces. Y te doy la honra, la gloria, la alabanza. Y me vuelvo contra todo espíritu de distracción. Todo aquello que quisiera robarse la palabra, que quisiera robarse la atención de tu pueblo ahora, lo echo fuera en tu nombre. Señor, declaro, Señor, que tu Espíritu Santo toma dominio y control de este lugar. Ya lo hizo antes, Señor, y lo sigue haciendo. Toma las mentes de cada uno de tus hijos y habla, habla en la intimidad de su corazón. Sé tú, Señor, el que esté dando convicción y ayudándolos a poner por obra tu palabra. Bendito seas. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre, Cordero Santo. Gracias, Señor. Bendito sea para ti la alabanza, para ti la honra. Llévate la gloria, Señor. Para ti es esa ofrenda de manos que da tu pueblo. Bendito seas. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Yo me voy a centrar en la parábola del hijo pródigo, del hijo pródigo. Vamos a leer un poco y después vamos a tratar juntos. Dice así la palabra de Dios en San Lucas 15, verso 11 en adelante. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le daré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Vamos a leer hasta aquí por ahora. Por ahora. Le decía que las tres historias están correlacionadas. Primero, la oveja perdida y da la impresión de cómo aquellos que le está dando el consejo de que la vayan a buscar. Deje la 99, que están bien y vayan a buscar la que está quedada, la que está que no puede arrancar, que quizás está lastimada, que está con problemas. Vayan a buscar. Ese es el primer consejo que le da. El segundo habla de alguien que perdió una moneda en su casa. Dice, ¿qué? ¿Quién pierde algo en su casa que dé valor? ¿Cómo no se esfuerza y trata de buscarla hasta que la encuentre, la haya y hace fiesta porque la halló? Llama a sus amigos y se dice fiesta. Y después la tercera que leímos recién es de un hijo que le pide a su papá que le dé la parte de la herencia, la parte que le corresponde. Una de las primeras reflexiones que hago es esta. ¿Cuándo se pide la herencia? ¿Cuándo se cobra la herencia? Cuando alguien se muere. Pero resulta ser que en la historia judía, el primogénito de la familia recibía el doble de todos los demás. Entonces este hombre, este muchacho, pareciera que no quiso esperar que le correspondiera que le reparta a cada uno. Y dice, dame mi parte. Y el padre se la dio. Yo digo, qué difícil para el papá. ¿No es cierto? Y que el hijo le pida su herencia. No me morí todavía. Y me está pidiendo la herencia. Pero toda la palabra el Señor la deja escrita para que nosotros reflexionemos. Y a veces creemos que es solamente por lo natural. Pero él se está refiriendo a otras cosas espirituales. ¿No es cierto? El papá, como él le pidió, respetó su voluntad y se la dio. Y si usted se fija en la palabra, que es una de las primeras cosas que me... En el verso 12, ahí no más, dice, y les repartió los bienes. A los dos. No es que le dio a uno y al otro lado. Le dio los bienes a los dos. Solamente que uno quedó en la casa, quedó trabajando, quedó ahí al lado de su papá. Y el otro fue y se gastó todo lo que tenía. Hizo todo lo que le venía en gana. Todo lo que la carne le pedía. Porque en la casa de su padre quizás había cosas que no hacía. Pero se fue lejos. Lejos. Es el detalle que hace notar la palabra. Que se fue lejos. Lejos del padre. Lejos del cuidado. Lejos de la advertencia. Lejos de las personas que podían corregir su vida. Se fue lejos. Siempre, siempre que vamos a hacer algo que sabemos que no está bien. Porque todo ser humano sabe cuando las cosas no están bien. Que quizás nos hagamos los desentendidos. Y lo hagamos igual porque nos gusta. Pero todos sabemos cuando hacemos mal. Y fíjense el detalle que él se va lejos donde no lo ven, donde no lo corrigen, donde no están haciéndole reconvenir que eso no le conviene. Se va lejos a malgastar todo de una forma que, bueno, no hace falta que ella la repita porque usted la leyó motones de veces. Gastó todo como mejor le parecía hasta que vio que cuando uno tiene dinero y saca, 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 saca y no pone más. ¿Qué pasa? Se termina. Se termina. Y eso le pasó. Toda la herencia que le dio no especifica cuánto era, pero se terminó. Mientras que él tenía dinero, tenía amigos, había gente que había al lado, que cuando se hace fiesta y es uno el que paga, todos quieren estar al lado, ¿no es cierto? Cuando uno solo del grupo es el que paga, todos están allí. Pero cuando se le termina, se empiezan a retirar. Porque no es el amor lo que los tiene al lado de ellos, no es el compañerismo, es el interés. Cuando el interés ya no está, ¿para qué se va a quedar? Se empiezan a ir. Y cuando se queda solo, no hay nadie que lo ayude. ¿Y por qué yo busqué esta reflexión o esta historia? Empecé diciendo, ¿dónde está esa gente? ¿Dónde están los hermanos mismos que estaban aquí? Y los de la iglesia de Berazategui, porque tengo un montón que no vienen. ¿Dónde está esa gente? ¿Qué está haciendo? Porque quizás dice, bueno, pero a lo mejor se acostumbró a estar en su casa, encerradito, tiene miedo de enfermarse. Pero cuando un carboncito se lo aleja del fuego, de donde está el fuego encendido, empieza a cubrirlo la ceniza y se va apagando. Y espiritualmente nos pasa igual. Se alejan, se quedan solos y el que les aconseja no es el que les aconseja lo bueno, porque siempre el enemigo va a venir a ponernos cosas para que hagamos, para que intentemos, para que... Y nuestra vida va en decadencia. En vez de estar cada vez mejor, cada vez se está peor. Y este muchacho llega al punto tal, que va, dice, tiene que ir a pedir ayuda para comer, porque ya no tenía ni para eso. ¿Y dónde lo mandan? A comer con los cerdos. A estar allí cuidando cerdos, dice, deseaba comerse las algarrobas. ¿Sabe que para un judío era una desgracia cuidar cerdos? Era algo deshonroso. Siempre ellos se consideraron elegidos de Dios y especiales. Y el ir a cuidar cerdos era deshonroso. Y eso tuvo que hacer. Mira el punto que llega, siendo que él estaba en su casa. Estando en su casa, sabe que cuando estamos en casa, yo hago un poco de afuera, un poco de acá, de lo espiritual. Cuando estamos en casa tenemos cobertura, tenemos posición, tenemos herencia. Cuando el ser humano está en la casa de su papá, tiene la cobertura de su padre. Su padre está atento que si le falta algo, si lo puede ayudar, si tiene que aconsejarle algo, está atento a todo eso. En lo espiritual igual, cuando nosotros estamos en casa, tenemos la cobertura. Primero la de Dios y después la del ministerio que haya puesto el Señor en la iglesia. Tenemos la cobertura. Tenemos también posesión. Tenemos el lugar. Es como decir, yo tengo mi lugar donde estar. En tu casa física tenés tu pieza, tenés tu habitación, tenés tu escritorio, todo lo que te corresponde. Hay posesión. Vos te sentís que es lo tuyo, que es lo tuyo. En la iglesia igual, en la iglesia igual vos te sentís. Este es mi lugar. Acá es donde yo recibo lo que necesita mi alma. Acá es donde tengo cobertura, donde hay alguien que está orando por mí, y donde hay alguien que está velando y está pidiéndole a Dios que no me equivoque, que no me resbale, que no me vaya a hacer cosas que no convienen. En tu casa, en la casa de tu papá, tenés todo lo que necesitas. Tenés tu lugar, tu cobertura y tenés herencia. La herencia de vida eterna. Tenés herencia. Así que, mi amado, mi amada, este es tu lugar, este es tu lugar, este es mi lugar. En la casa de papá, yo tengo todo lo que necesito. Y me vas a decir, pero bueno, estoy pasando momentos difíciles, mi trabajo no está funcionando muy bien. No interesa eso. Eso es momentáneo, es pasajero. Dios va a acomodarlo. Pero en la casa de papá, del Padre Celestial, tenés lo más necesario, lo fundamental. Lo que te va a ayudar a sobrellevar cualquier circunstancia, cualquier problema que haya. Y vas a vencer, porque nosotros tenemos a alguien que ya es vencedor. Entonces, aunque haya problemas, dificultades, Él ya venció. Y nosotros somos más que vencedores. Porque Él ganó, Él ganó, Él ganó nuestra batalla. Así que, mi hermana querida, mi hermano querido, cuida tu lugar. No te vayas de la casa. Y si sabés de alguien que está afuera, que no viene, que se fue deslizando, que tomó malas decisiones, fíjate lo que hizo el Padre. El Padre, el Padre, vamos a leerlo. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Dice, y levantándose, Él dijo, voy a decirle a mi Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Siempre, siempre que uno peca, siempre que uno hace lo malo, lo que no, lo que ofende a Dios, se ofende primero a Dios y después a la persona. Porque algunos piensan, ay, le hice esto y se enojó conmigo. Digo, bueno, ya se le va a pasar. Ofendiste a Dios primero. Primero pecaste contra Dios. Hiciste algo que no estaba bien, porque primero ofendiste al Señor. Y después a la persona que está a tu lado o la afectado. Él se dio cuenta, hice mal. Es primordial darse cuenta cuando uno se equivoca. Porque quizás el enemigo te tomó tu mente de tal manera que estás haciendo lo malo y bueno, todos lo hacen. No, no, no. Todos lo hacen no significa que está bien. Al contrario. Al contrario, cuando mucho lo hacen, lo hacen, cuídate. Cuídate. Que dice Dios. Nuestra guía siempre tiene que ser la palabra. Y es primordial cuando uno se da cuenta que se equivocó, el reconocerlo. Si uno no reconoce, si no se revisa, si no analiza su situación y piensa que no, bueno, no es nada, no, no es nada. No, no, no lo puede ayudar Dios. No hay arrepentimiento. Acuérdense que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Cuando uno verdaderamente le duele haberle fallado al padre y haberle fallado a los que le rodean, cuando le duele de verdad, hay arrepentimiento, hay dolor. Es decir, yo fallé contra Dios, tengo que arreglar esta situación, tengo que cambiar esto, tengo que hacer algo que esté sanando la situación. Él se dio cuenta, el muchacho se dio cuenta que había hecho mal y tomó la decisión, la correcta. Dice, voy a ir a mi padre. Claro, ¿a quién había fallado? Porque recuerde, le pidió la herencia a su papá. A él le había fallado. Dice, ¿por qué tuvo que pedirle antes que muriera? Pero dice, voy a decirle, pequé contra el cielo y contra ti. Y él dice que se va y se encuentra con su papá. Acompáñenme en la lectura, en el 20, voy en el 15-20. Y levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacá del mejor vestido y vestirle. Ponerle un anillo en la mano y calzado en sus pies. Miren, miren qué detalles. El primero. Dice, el padre lo vio desde lejos. El padre lo estaba esperando. El padre estaba esperándolo. No lo desechó. No dijo, este está haciendo todo lo que le da la gana, está haciendo todo lo malo. Y dice, pues, que se vaya, que le pase todo lo que le tenga que pasar. El padre lo estaba esperando. Yo me imagino ese padre día tras día pararse allí, mirar el horizonte diciendo, ¿cuándo vuelve mi hijo? Y Dios está esperando cada uno de los que no están acá. Dios los está esperando realmente. Y es también tarea de la iglesia el hacer lo necesario. Porque él tiene que darse cuenta y arrepentirse. Pero a veces la iglesia no da los pasos necesarios. ¿Por qué? ¿Por qué nos ponemos a juzgarlo, a pensar, está haciendo mal, esto, 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 aquello, lo hacemos a un lado sin darnos cuenta? O sí, a veces nos damos cuenta. Entonces, también tenemos parte de responsabilidad. ¿Y por qué elegí este pasaje? ¿Por qué? Porque estuvimos ya hablando en el mensaje anterior de evangelismo. Hay que salir, hay que salir a buscar, hay que buscar al perdido, claro que sí, claro que sí. Pero también hay que buscar a aquel que se quedó. A buscar a aquel que se enfrió, a aquel que se equivocó, a aquel que se apagó. También. ¿Y cómo podemos hacerlo? No vamos a estar hostigándole ni nada, pero decirle, el Padre te está esperando. El Padre te está esperando y yo te espero. Volve pronto, mi hermano, volve pronto, porque te estamos esperando. Esa palabra va a romper ese frío, ese hielo, ese dolor que tiene, esa vergüenza. Porque aquel que hace lo malo tiene vergüenza. Y le da vergüenza volver. Le da vergüenza enfrentarse con aquellos que van a quizás mirarlo, piensa qué van a decir, cómo me van a causar. Pero usted haga todo al revés de lo que él piensa. Él piensa que lo va a juzgar y usted abrácelo. Él piensa que le va a hacer a un lado y usted diga, te estábamos esperando. Él cree que le va a dar vuelta la cara y al contrario. Abrácelo. Abrácelo. Eso es tu trabajo, mi querido hermano y hermana. Buscar a aquellos que no conocen al Señor, claro. Pero también a aquellos que se han ido quedando. Volverlos a invitar. Es decir, tu silla está esperándote. Y quizás no está vacía porque a lo mejor lo ocupó otro. Pero hay otro lugarcito. Siempre el lugar para vos está. Ese amor va a hacer que el corazón más duro sea quebrantado. Y no quebrantado, sino que se sienta amado. Porque el amor vence. El amor vence. Y es más fuerte que cualquier arma. Uno puede decirle un gran discurso y no va a servir. Puede mostrarle montones de cosas y no le va a servir. Pero un abrazo, un beso, una palabra suave, de verdadero interés, va a hacer que vuelva a la casa. Y el Padre encontró, dice, cuando lo vio de lejos, corrió y lo abrazó. Yo me imagino al Señor abrazando a cada uno de los que no vienen. Me lo imagino abrazándolo. Abrazándolo con todo su corazón. Él lo está esperando. Y el precio que pagó fue para que esté aquí, no para que esté afuera. Es para que disfrute de las bendiciones que da Dios. No para que esté afuera sintiéndose avergonzado, sintiéndose culpable. No para eso. No pagó el precio para eso. Él está esperándolo para darle bendición. Para ayudarlo a que llegue al final de la carrera. El Padre, dice, lo abrazó y no le reprochó nada. Dice, vayan a buscar un vestido y vístanlo. No, vayan a buscar, póngale un anillo en la mano. Todo tiene significado. Lo vistió porque él estaba, primero lo abrazó que estaba sucio. Él llegó y no se había puesto ropa limpia. Él había estado cuidando chanchos. Así que viene cuando venimos llenos de pecado. Venimos así, todo sucio. Pero el Padre lo abrazó igual. El amor de él era tan grande, es tan grande, que no le interesa de cómo estés vestido. No le interesa qué hiciste. Él te está esperando para hacer una nueva vida, una nueva faceta de tu vida. Lo pasado ya está. Lo que hiciste antes, si estás arrepentido, si está arrepentido el que está afuera, Dios lo perdona. Si hay un arrepentimiento real, Él lo perdona. Y Él no tiene, no es perdonar y volver a reprochar, y decir, ¿te acordás lo que hiciste? Acordate, acordate lo que estabas haciendo. Él olvida tu pasado. Decise como nubes tus rebeliones. El Señor dice, yo decise como nubes. Anda a agarrar una nube con la mano. No vas a poder nunca. No vas a poder nunca. Él deshizo así el pasado de aquel que está arrepentido, de aquel que se decide a estar con el Padre bajo su cobertura, bajo su cuidado. El Padre mandó a buscar un vestido, un vestido limpio. Ese es el vestido que te da. Él te limpia de tu pasado, te limpia de tu error, de tu pecado, te limpia y te ubica en tu lugar. Porque no, no es, después va a ser un hermano de segunda porque pecó. No va a ser como que, no, de tener a un costadito porque Él hizo. No, Él, si hay arrepentimiento verdadero, te perdona y te ubica en tu lugar de hijo. Te pone tu posición en tu lugar de hijo. Y el hijo tiene todos los derechos. Los derechos de ser bendecido, el derecho de la eternidad. Tiene herencia. De verdad te devuelve a tu lugar correspondiente. Así, tenés que decírselo a aquel que encuentres, que lo me das ahí apartado. Decirle al Señor, te espera. Y está esperando para ponerte en tu lugar. En tu lugar de amor, en el lugar de hijo. Con todos los derechos de hijo. Con todos los derechos de hijo. Y el papá decidió hacer fiesta. Y sabe que en la casa había otro hijo. Acuérdense que eran dos. Había otro hijo que no se fue. Que se quedó trabajando. Que se quedó ayudándolo. Pero cuando escucha esa fiesta, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hay? ¿Qué están haciendo? Y le dice, bueno, es que tu papá mandó a hacer fiesta, a buscar el becerro gordo. ¿Por qué? Dice, tu hermano que se había ido, volvió. Y sí, gloria a Dios, diría yo, si se hubiera dicho él lo mismo. Pero él no dijo lo mismo. Él se enojó. Él se enojó, no dijo, gloria a Dios, volvió mi hermano, aleluya. No. Se enojó. Y el padre sale a hacerle entender, a invitarlo a venir a entrar a casa. Para hacerle comprender la situación. Y le explica, este es tu hijo. Este, tu hermano, se había ido. Lo habíamos perdido. Y ahora volvió. Estaba muerto. Y está vivo ahora. Estaba muerto en sus delitos y pecados. Estaba muerto en la vida que llevaba. En las decisiones equivocadas que tenía. Estaba muerto de verdad. Y ahora viene y tiene vida. ¿Cómo no voy a hacer fiesta? ¿Cómo no voy a hacer fiesta, mi amado querido? ¿Cómo no vamos a hacer fiesta? Estaba reconstituyendo y poniendo en su lugar aquel que se ha ido. Aquel que se equivocó. Aquel que tomó decisiones erradas. Vamos a buscarlo. Ese es mi desafío. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Antes te desafía que vayamos a buscar las almas nuevas. Y mientras que vas caminando, buscando las nuevas, no te saltes los que ya vinieron antes. Te encontrás con él y le pegás un abrazo. Y le decís, te estamos esperando. Y le decís, el Padre quiere bendecirte. Dios te va a usar. Y sabés que dice la palabra aquel que hace volver del error a uno. Aquel que hace volver del error. Dios se siente gozoso, gozoso. Y eso es lo que tenemos que buscar. Dar la alegría al Padre. Que nuestro obrar, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, de honra al Señor. De gozo. Y en las tres historias, si usted se fija después en su casa con tranquilidad. Fíjese que cuando termina el pedacito de tanto como de la oveja perdida. Cuando la trae, la busca, la trae y hay gozo. Y después cuando encuentra a la mujer, encuentra la moneda perdida, buscó a las amigas y también, dice, se regocijó con ella. Hay gozo, verdaderamente hay gozo en los cielos cuando un pecador viene a su presencia. Señor, yo quiero darte ese gozo. Yo quiero que estés tan feliz conmigo. Porque quizás le di una palabra a alguien que no te conoce, pero también se la di a alguien que ya te conocía y se equivocó. Ese es el desafío que tengo para la iglesia el día de hoy. Quiero que se lleve eso a su casa. Vamos a invitar a aquellos que se fueron de la cobertura. Aquellos que salieron y que están errantes. Mire, yo no le estoy diciendo que usted vaya a otra iglesia y busque las almas y las traiga para acá. No. Si tiene una iglesia, que se quede bajo esa cobertura. Pero si está sin ir a ningún lado y está ahí triste, avergonzado, a ese, invítele una vez, dos veces, mil veces. Las veces que haga falta, invítele, invítele. En la iglesia está tu lugar. Hasta que venga. Mire, usted va a sentir un gozo, una alegría, que es el gozo de servir al Señor y de hacer que una persona que va rumbo a morir eternamente, venga nuevamente a la vida. Así que va a haber un gozo en su corazón, que no va a haber nada en esta tierra que se compare con eso. Vamos a ser invitadores, ¿qué le parece? El que invita se ocupa de que esté cómodo el que invita. ¿No es cierto? Bueno, vas a decirle, vení a mi casa y bueno, y no le hiciste nada, que tome algo, que coma algo. Lo recibís con gozo, con alegría, porque aceptó tu invitación. Así nos vamos a disponer cada uno de nosotros y nos vamos a gozar. Y yo voy a ver todas estas sillas de adelante rellenas. Porque ustedes no me las llenan las de allá atrás. Vengan para aquí. Vengan para aquí después. La próxima. Hagan la tarea. Hagan la tarea y vénganse para adelante. Porque, mire, yo me imagino que venga el presidente aquí. Ejemplo que busqué, ¿no? Bueno. Y sí, pero, bueno, el intendente tampoco. Bueno, ya salió. Pero seguramente que iban a estar cerca. Por la foto, para pedirle algo, por algo. Algo no se iba a acercar. No digo todos, pero siempre que hay una persona que quizás para este mundo tiene una cierta embestidura, siempre uno se acerca. El Señor está acá. Está acá. Está acá. A ver si se acerca. A ver si se acerca, ¿eh? Gloria a Dios. Él quiere que esté ahí, gozándose. Gozándose y contagiándole a todos los demás esa alegría, ese gozo. Pero, volviendo a la historia, tratemos de que cada uno tenga su cobertura, su lugar y su herencia. Seamos aquellos que ayudan a que eso ocurra. Note que no seamos egoístas. No queramos quedarnos nosotros solos con las bendiciones. Vamos a contagiarlo. Sea un familiar, un amigo, un vecino, alguien que a lo mejor lo conoces de vista, nada más de verlo aquí. Pero ahora ves que no va a ningún lado. Tráelo. Tráelo para que Él pueda ser bendecido. Para que el Padre lo abrase y lo ponga en su lugar, en su lugar de hijo, con todos los derechos y bendiciones. Cerrá los ojos, por favor. Bendito seas. Mientras que cierran los ojos, quizás yo sigo predicando. La oveja pertenecía al redil. La moneda perdida estaba en la casa. Y la mujer se preocupó para encontrarla. A veces no se van al mundo, no se van a otro lugar, pero también está en la casa, pero perdido. Perdido. Qué tremendo eso. Parecía que ya estaba todo hablado, pero qué tremendo es que esté en la casa, pero esté perdido. El Señor te da la oportunidad de nuevamente ubicarte en tu lugar. Porque estabas en la casa del Señor, quizás, pero no haciendo todo lo que debías hacer. Y a veces, hasta haciendo doler el corazón de Dios. Pero mirá la misericordia que tiene Dios. Que la mujer, la mujer buscó hasta que encontró la moneda y llamó a todos y se gozó. Así va a ser con tu vida también. Si te das cuenta que estás en casa, pero estás perdido, perdida. Recapacita. Decile, Señor, pequé contra ti. Perdóname. Perdóname. Él verdaderamente te escucha y Él nunca desprecia un corazón arrepentido. Siempre está disponible la misericordia de Dios para tu vida y para la mía. Si te diste cuenta que no estás haciendo todo lo que debieras. Que sos como la moneda que perdió la mujer y no la podía encontrar. Pedile al Señor, ayúdame y encuéntrame. Encuéntrame, Señor, encuéntrame. Que tu amor me inunde de manera tal que yo quiera, quiera buscarte de todo mi corazón. Que sea verdaderamente encontrado en la casa y que se pueda hacer fiesta con mi vida. Porque ven el obrar tuyo y un misericordia siendo nuestra en mi vida. Que se vea el obrar del Espíritu Santo en mi vida. Y ahí habrá gozo, habrá gozo en la casa, en el cielo primeramente. Allí en el Señor se va a gozar viendo tu corazón arrepentido. Tu corazón que quiere verdaderamente agradar a Dios. Va a haber gozo en los cielos. Y vas a tener la cobertura y el lugar de hijo y la herencia en los cielos. Vas a tener tu lugar verdaderamente. Querido hermano y hermana, vos sabés cómo estás. Vos sabés cómo estás. Si estás bien con Dios, nos regocijamos. Tenemos tarea para hacer. Buscando a aquellos que no conocen y haciendo volver a aquel que se apartó. Si no estás bien, tenés el momento de pedirle, Señor, ayúdame. Porque Él quiere hacerlo. La misericordia de Dios está disponible siempre. Y la misericordia no es algo que nosotros merecemos. Es el favor de Dios, aunque no lo merecemos. Él tiene misericordia de tu vida y de la mía, siempre que haya un corazón verdaderamente arrepentido. Ahí donde vos estás, revisa tu vida. Revisa tu vida y habla con el Señor. Mientras que están alabando al Señor, revisa tu corazón. Habla con Él. Y pedile que te ayude. Hacé la confesión como hizo el hijo que se fue de la casa a malgastar su vida. No malgastes tu vida, no malgastes tu tiempo. No lo malgastes mostrando una cara y siendo otra. Recuperá el tiempo perdido. Habla con Dios y decíle, perdóname, Señor, perdóname. Pequé contra ti, perdóname. Me duele, me duele lastimar tu corazón. Perdóname. Él ve tu corazón y tu sinceridad. Y dice, comencemos otra vez. Empecemos otra vez. Una nueva etapa en tu vida. La etapa de bendición, si tú quieres. La etapa de gloria. Alabamos al Señor. La etapa de gloria. La etapa de gloria. Gracias.